La cura resulta más nada que le enfermerá La maldura señora en cabeza me da La cura resulta más nada que le enfermerá La maldura señora en cabeza me da La maldura señora en cabeza me da La maldura señora en cabeza me da La cura resulta más nada que le enfermerá La maldura señora en cabeza me da La maldura señora en cabeza me da Y la escucho las palmas arriba, esas palmas arriba Arriba, 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 arriba La maldura señora en cabeza me da 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 La maldura señora en cabeza me da